Bueno, allí lo vemos, empezándose con la gente. Hola, Gustavo. Estamos en vivo para la Argentina. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Tengo acá al expresidente de la calle. Bueno, gracias por recibirnos. Hoy es un día, un acto que celebra toda la comunidad del Partido Nacional, a uno de sus héroes, pero lo estamos molestando por un incidente o por un momento que usted conoció a la reina Isabel. Sí, fue en el año 1993 yo era presidente y fuimos invitados por Su Majestad al Palacio de Buckingham con mi esposa porque me iban a dar a mí una distinción, una condecoración y tuvimos esa entrevista que ahora yo, mirando lo importante de esa señora, de esa mujer excepcional que fue la reina, pienso qué privilegio haber estado un rato con ella. Por supuesto que la conversación fue una conversación diplomática. Ella recordó que mi abuelo y su abuelo habían estado juntos cuando lo coronaron. Mi abuelo fue embajador especial en ese año 35. Y bueno, después me dio la condecoración y cuando quisimos, ahora se había terminado. Un fenómeno, una mujer para manejarse. Claro, no era la primera vez que recibía gente. Y ahora mirando su vida pienso, 70 años es mucho tiempo cronológico, pero tiempo histórico que a veces es más rico que año. Es impresionante. Gustavo, ¿podemos hablar con Luis Inseguro? El imperio británico terminó con Brexit. Y en el medio, guerra, terrorismo, una familia complicada, por decirlo menos, lo más suave. Guerra en Irlanda, guerra en Irak, Inglaterra que subió, que bajó, que cambió de gobierno. Y esta mujer siempre allí, con más poder del que le da la costumbre y la constitución, porque dice que era de una gran habilidad en la relación con los primeros ministros. Yo he conocido algunos que me decían que los martes, que era el día de la reunión, estas mujeres siempre hacían preguntas, pero muy atinadas y a veces difíciles, a los primeros ministros. Es decir, era una mujer que era algo más que una figura. Y realmente, en este tiempo que se habla tanto de las mujeres y del feminismo, una personalidad femenina a destacar en el mundo. Gustavo, ¿podemos hacer una pregunta? Así que creo que todos estos homenajes son muy lindos, más allá del Imperio Británico y las ideas de Inglaterra, que podemos compartir o no. Nosotros que somos republicanos de origen y que nos cuesta la idea de la monarquía hereditaria, uno piensa, a veces aparecen estos monarcas que se constituyen como una bisagra que une los países. Y esta doña Isabel II cumplió con esa tarea. Usted que conoce al que es ahora rey, ¿cómo cree que va a ser el gobierno del nuevo rey inglés? Bueno, es otro tiempo. Ya hoy de mañana el nuevo rey estuvo muy inteligente. Cuando llegó al palacio, en vez de bajarse por el lado de la puerta, se metió entre la gente. Claro, tiene que repechar para llegar a ese nivel. Claro, claro. Gustavo, ¿nos escuchás? Yo no lo conozco más que así, muy superficialmente. A ver, Gustavo. Gracias, doctor, por recibirnos. Qué pena, qué pena. Amigos, decirles que aquí en Uruguay, el doctor Lacalle es el papá del actual presidente de la República. Sí, sí, ¿vos nos escuchás, Gustavo? Agradecerle por estos minutos de compartir con nosotros. No, no nos escuché bien. Y la última se la dejó del estribo. A mucha gente le impresionó que su hijo el otro día estuviera en un café, en un boliche, tomando una cerveza sin custodio, sin nada. Eso habla un poco de lo que son las relaciones. Andamos todos, yo ando manejando, ando solo. Me parece que eso es uno de los orgullos de nuestro país. Bueno, ¿por qué estamos hablando con Luis Alberto Lacalle, más allá de que es el papá de Luis Lacalle, Pau, el actual presidente de Uruguay? Porque él también fue presidente de Uruguay, entre el 90 y el 95. Y fue el único presidente uruguayo que conoció a la reina Isabel Seguro. Claro, yo, bueno, por ahí podemos volver, ¿no? Pero quería preguntarle a un tipo tan culto que ejerció la presidencia con el voto popular de la democracia, ¿qué concepto tiene él hoy de las monarquías? Y todavía, mirando al futuro, ¿pueden ejercer un rol preponderante político o no? Pero bueno... Es una pena porque no nos... No, 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 no se escuchaba de Calci. Listo, si podemos volver, volveremos, ¿eh? Ahí escuchábamos, pero obtuvimos la palabra aquí en nuestro noticiero del expresidente de Uruguay. ¡Gracias!